Hola, muy buenas a todos y a todas. Espero que les guste esta partida del Battlefield 4, ¿vale? A ver si me sale bien. Espero que les guste, ¿vale? Y vamos para allá. A ver cómo sale. Ya está empezada, más o menos. Así que vamos a ver. ¡Muere! ¡Mierda! No lo mate, tío. ¡Qué mala que soy! Vamos para allá, a ver. Me encanta el juego, ¿eh? Vale. Vamos a subir para arriba. Que en este mapa está todo arriba. ¿Qué coño? ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que lo mato! ¡Ay! ¡Hostia puta! ¡Ah! Por hacer la idiota me mandaron. Es que me hace gracia como hacer. ¡Ay, ay, ay, ay! Así. Me hace mucha gracia. Vale. Vamos allá. Vamos agua, en serio. Que sale la venina tonta. O sea, la Barbie tonta. Así que... ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! No maté, moloto. No maté, moloto. Te fuiste. Vamos a jugar. ¡Uuuh! Vale. Voy yendo por aquí. Voy a subir por aquí. ¡Coño! ¡Ay, tengo que botón! ¡Que me mato! ¡Que me mato! ¡Que me mato! ¡Ven para acá! ¡Que me voy a caer al final! Odio esta mierda porque siempre me caigo con sugo. Creo que había uno. Bueno, no sé si lo veo. ¡Ay, mirad ahí! ¡Mierda! ¡Y me caigo, tío! ¡Y me mato! ¡Qué mala suerte! ¿Tengo una mala suerte? ¿Qué fue eso? El chuk, chuk, chuk. ¡Venga! ¡Qué puta mala suerte! Estaban ahí, tío. ¡Mierda! Hay uno por aquí. ¡Muere! ¡Tío! Ya. Te deja 29 de salud, tío. ¡Qué puta mierda! ¡Más asqueroso! ¡Dios! Vale. ¿Por dónde voy? Hay uno ahí. ¡Hay uno ahí! ¡Mierda, tío! Ya, le pegué un disparo en la cabeza y 79 de vida. ¡Ven allá! Le dejé 69 de vida. ¡Maricón! Voy a repartir balazos aquí. ¡Mierda! ¿Para dónde? ¡Para acá! ¡Mierda! ¡Que me mato! ¡Que me mato! Vale. Subo por aquí. ¡Uf! vale mate a uno mate a uno mate a uno vale vamos por aquí hacia arriba a ver lo que me encuentro suelta pero bájate tiene que estar por aquí cerca tiene que estar por aquí cerca dios oh están todos aquí están todos aquí se me olvidó de ir a una bomba mierda soy más mala muere cabrones hijos de la gran puta 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 mira tío me dio tiempo mierda me mataron tío quería cubrirme que mierda 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 vamos para allá ya que van van ganando vamos dale muerto muerto no te caigas porque tiene manía de cárcel mierda corre corre mátalo mátalo ya se me quedó 51 de vida tío que mierda salta salta a ver a ver a ver a ver a ver a dónde vamos vamos está aquí está aquí se me quedó con ganas de matarlo yo lo cojo ahora tú verás tú verás yo lo cojo ahora vale dale caló maricón estaba ahí estaba ahí me están disparando no sé en dónde hostia puta uh uh lo maté sí 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 me estaban disparando pero no sé en dónde yo se escuchan pasos uh me mató se escuchaban pasos tío pero no sabía de dónde venía vamos allá uh ya qué mala suerte me pusieron delante de uno qué mala suerte dale caló vale voy para acá un coche ya tiene aire acondicionado a ver están todos por la parte de arriba así que voy a subir por aquí que ya está terminando la partida pero bueno hostia puta que me estaba siguiendo uno qué mierda uuuh están ganando ellos y van a ganar ellos faltan solo uno que voy a hacer yo me lo supongo ¿dónde están? ¿ve? era yo qué fuerte mierda mentiroso espero que les haya gustado sí darle al like favorito y suscríbase a mi canal y al de DJ005 y yo manejo un 13 ¿vale? muchas gracias chao chau 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 chau